Gloria a tu nombre rey, tu espíritu precioso, lo amamos Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que llena y no se puede apagar Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que llena y no se puede apagar ¡Oh, aleluya! 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 Sus manos palmearán Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Al salir con gozo Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Árboles del campo palmearán Al salir con gozo Toda la casa de Israel se alegró ¡Hey! En la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró ¡Hey! En la presencia de Jehová danzó Alzaré mis manos al Señor En su presencia danzaré como Israel Un manto de júbilo Descenderá de él Y todos gritaremos ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró ¡Hey! En la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró ¡Hey! En la presencia de Jehová danzó Alzaré mis manos al Señor Y en su presencia danzaré como Israel Un manto de júbilo Descenderá de él Y todos gritaremos ¡Gloria a Dios! Señor te amamos Te alabamos Proclamamos tu nombre Te cantamos Señor Digno de ser alabado Para ti oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Y tu fidelidad Y mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Y tu fidelidad Y mi alma se goza Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma cuando canto para ti Por tu grande amor y tu fidelidad Y mi alma se goza cuando canto para ti Por tu grande amor y tu fidelidad Y mi alma se goza cuando canto para ti Celebramos Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya!